Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver los años en los que naciste, qué signo de zodíaco chino te correspondería, cuál sería el elemento con el que naciste de raíz, que de hecho de eso ya les estuve hablando y de hecho en la predicción de este año del tigre de agua, y en los signos anteriores que hablábamos de la serpiente de metal, de madera, etc., hablamos muy a detenimiento de qué representa cada uno de estos y les haré todavía más videos de esto, ¿ok? Entonces, vamos a decir en este video qué signo te corresponde dependiendo del año y en el que naciste, cuál sería tu elemento y también vamos a decir un poco de las características que representan a dicho animalito, ¿ok? a dicho signo. Entonces, comenzamos caballo. Si naciste en estos años, acuérdate, eres del signo caballo, obviamente en el horóscopo chino, y dependiendo del año vamos a decir qué elemento eres. Si naciste entre el 30 de enero de 1930 al 16 de febrero de 1931, tu elemento es metal, obviamente es signo zodiacal caballito. Entre el 15 de febrero de 1942 al 4 de febrero de 1943, eres agua. Si naciste entre el 3 de febrero de 1954 al 23 de enero de 1955, tu elemento es madera. Si naciste entre el 21 de enero de 1966 al 8 de febrero de 1967, eres fuego. Si naciste entre el 7 de febrero de 1978 al 27 de enero de 1979, eres tierra. Si naciste entre el 27 de enero de 1990 al 14 de febrero de 1991, eres metal. Si naciste entre el 12 de febrero de 2002 al 31 de enero de 2003, eres agua. Si naciste entre el 31 de enero de 2014 al 18 de febrero de 2015, eres madera. Caballito, este año para ti, tú eres de polaridad yang, positiva, activo, muy activo. Tu simbolismo es el mediodía, tú eres sabio, eres echado para adelante, eres muy activo, eres muy libre. Te gusta la libertad, el movimiento, la picardía. Tu color de la buena suerte es el azul cielo, este azul clarito, azul cielo de día. Pues, tu número de la buena suerte para este año es el 5. El consejo para las mujeres caballo es aumenta los sentimientos maternos. Este sentimiento de libertad, de independencia que llevas, a veces te hacen parecer que eres un poco frío o indiferente ante las personas. Entonces, todo ese amor, toda esta fortaleza que tú sientes hacia los que amas, trata de demostrárselos de manera que ellos también sientan todo ese amor, ¿ok? Demostrémoselos más, no nada más sintámoslo, también demostrémoselos a las personas para que se sientan muy amados, ¿ok? Para el consejo para el hombre del vecino de caballo, asume el control de tu vida. Estas justificaciones que a veces todos ocupamos de, si hubiera tenido mejores padres, si mi jefe me hubiera dado una oportunidad, si hubiera tenido contactos, etcétera, dejemos de buscar justificaciones para lo que no tenemos y asumamos un poquito el rol y la responsabilidad de, bueno, aunque no tuve unos padres o una pareja que, ¿qué tanto estoy haciendo yo hoy por hoy para lograr obtener aquello que yo necesito? Eso es algo bien importante, ¿qué tanto estoy haciendo yo hoy por hoy para obtener aquello que necesito y que estoy anhelando? Estoy haciendo todo lo que puedo, estoy diciendo todo lo que puedo, estoy trabajando en el horario que puedo. Entonces, evitar las discusiones, concentrarnos, asumir el control de nuestra vida, ¿vale? Y la recomendación es evitar dispersiones y concéntrate en tu proyecto. Dejemos, como les decía hace un rato, este año va a ser un año en el cual va a haber mucho hedonismo, mucho buscar el placer que a veces nos va a distraer de nuestras metas principales. No te distraigas, tu meta que siempre la tengas muy en claro, me quiero casar con esa persona, me quiero comprar esa casa, me voy a comprar esa camioneta, me voy a mudar de país. Que tus metas no se vean saboteadas por pequeñas malas decisiones, ¿vale? Eso es algo bien importante. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte a contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna.hotmail.com A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.